Bueno muy buenos días, el día de hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con mutaciones moleculares entonces recordemos que en la clase anterior, en videos anteriores hemos trabajado principalmente lo que eran las mutaciones y determinamos que una mutación molecular es aquella mutación en la cual uno o varios bases o nucleótidos que se encuentran en la secuencia son modificados y pues esto genera evidentemente un cambio en la traducción a la proteína que se va a trabajar entonces vamos a mirar los diferentes tipos de mutaciones moleculares y también vamos a mirar un poco acerca de, bueno, que cambios generan en la proteína entonces inicialmente vamos a mirar lo que se denomina una mutación silente o silenciosa una mutación silente o silenciosa es aquella mutación en la cual, como nos dice ahí, no se evidencia un cambio en el aminoácido entonces vamos a observar diferentes, pues bueno, acá vemos una secuencia de RNA y vemos pues las diferentes aminoácidos que producen cada uno de estos codones entonces recordemos, el primer codón, por ejemplo, CCC, va a traducir a prolina y pues así mismo continúa el resto de aminoácidos en cuanto a, pues lo que traduce el código genético ahora, en esta mutación nos dice que no va a haber un cambio en el aminoácido es decir, se va a cambiar todo lo que tiene que ver con la secuencia genómica del ADN o en este caso el RNA pero la proteína va a ser exactamente la misma entonces acá notamos que, por ejemplo, inicialmente el primer codón tenía como código CCC tres citocinas y esto traducía a prolina al aminoácido prolina ahora, hubo una mutación, es decir, un cambio en el cual esta C fue modificada o fue cambiada por una U CCU inicialmente CCC, ahora va a ser CCU pero el aminoácido que traduce es el mismo, prolina por lo tanto, la proteína finalmente no se ve cambiada es por ello que esta mutación se denomina silente o silenciosa es una mutación que no se nota finalmente en la traducción la siguiente tipo de mutación que existe es una mutación sin sentido entonces recordemos que nosotros estamos viendo tanto el ADN como las proteínas como si fueran un lenguaje entonces si nosotros truncamos acá nos dice proteína truncada es decir, es una proteína que está rota o está, le falta una parte es decir, fue cortada acá nosotros notamos, es nuevamente el mismo, la misma cadena de nucleótidos que hemos estado trabajando y vemos como los aminoácidos, pues bueno, son los que cada uno de los codones termina traduciendo ahora, en la mutación, si nos damos cuenta, hay un codón stop recordemos que un codón stop es aquel codón en el cual no se traduce un aminoácido sino que es una señal para que el ribosoma, pues deje la lectura y termine la producción de la proteína entonces suponiendo que esta proteína que vemos inicialmente debía parar en esta región UAG entonces acá nosotros notamos que no llega hasta ese punto porque hubo un cambio en la cadena y ese cambio en la cadena pues genera también un cambio en las proteínas entonces vemos que el primer codón sigue traduciendo prolina el segundo codón sigue produciendo arginina el tercer codón sigue produciendo lisina el cuarto vuelve a producir arginina aunque su código es diferente el siguiente produce isoleucina y en este donde era UAC ahora cambió a UAA y UAC traduce a tirosina pero UAA es un codón stop es decir, este ni siquiera va a generar un aminoácido sino que simplemente es una señal para que deje de realizar la traducción el ribosoma de ahí en adelante ya no lo va a leer esto lo toma como si fuera algo irrelevante es decir, el resto de aminoácidos que eran necesarios para la proteína no van a ser producidos esto es un gran problema ya que puede generar problemas de salud e incluso cáncer debido principalmente a este cambio muchas veces la radiación es esto lo que genera cambios en el código genético que finalmente evitan que las proteínas estén completas o cambian sus aminoácidos y eso genera finalmente que la proteína cambie su estructura y si la proteína cambia su estructura también cambia su función y ya no se va a comportar de la misma manera en la que se ha estado comportando hasta ese momento entonces una mutación sin sentido es aquella mutación en la cual el marco de lectura termina y ya no se continúa con los aminoácidos que debían seguir en esa región y finalmente el último tipo de mutación es el cambio en el marco de lectura esto que quiere decir hasta el momento lo único que hemos hecho es cambiar una letra o dos pero la mayoría de los aminoácidos que se producían ahí seguían siendo los mismos ahora lo que vamos a realizar es un cambio en el marco de lectura es decir todos los aminoácidos ya no van a ser los mismos porque la lectura se hace de forma distinta entonces acá vemos que la mutación pues se da un poco al final ya de pues es la proteína pero pues notamos también que ahí en adelante es bastante distinto entonces hay varios tipos de mutaciones que pueden generar un cambio en el marco de lectura el primero es adición es decir se abre un espacio entre dos nucleótidos e ingresa uno nuevo eso evidentemente genera que todas las demás aminoácidos de ahí en adelante se produzcan de forma distinta sean diferentes porque los codones van a cambiar pues su su información va a ser distinta la información de el codón ya no es la misma entonces si por ejemplo agregamos entre estas tres as un nuevo nucleótido entonces ya no va a ser tres as sino va a ser primero dos as y el nucleótido nuevo luego esta a ya no va a ser parte de este codón a a sino va a ser parte del siguiente codón a c g y ahí en adelante todos los demás van a cambiar y por eso se cambia el marco de lectura también existe lo que denominamos de lesión es decir ya no se genera un codón stop como en la mutación sin sentido sino que simplemente se parte es decir ya no se genera aminoácido porque el ribosoma no tiene más que leer digamos una parte completa de la información genética ha sido retirada también puede suceder que se retire solamente una de las letras y pues evidentemente si cambia si se sale una de estas letras si se sale uno de estos nucleótidos pues también todo el resto de aminoácidos pues no va a funcionar y finalmente translocación que es que una de las letras o más de una de las letras que se encuentran en un lugar pasan a otro lugar saltan del sitio en el cual se encontraban a un lugar diferente y pues evidentemente eso cambia el marco de lectura y también genera una diferencia entre los aminoácidos que pueden producirse en este caso este ejemplo se refiere a una mutación de adición es decir en el marco de lectura en la información genética se agregó un nuevo nucleótido que no debía estar ahí y eso pues generó un cambio en los aminoácidos que se producen entonces inicialmente sigue la prulina arginina lisina arginina isoleucina pirocina aspartato arginina y acá donde era GCA que producía alanina se generó acá nuevamente vemos el GCA no se cambió es el mismo acá está CGU CGU luego GCA GCA pero entre ellos se agregó una C por lo tanto el nuevo codón ya no es GCA sino es CGC que genera arginina y esta hace parte ahora del nuevo codón de la continuación ahora es AUG que es metionina entonces nos damos cuenta que primero estaba arginina esto estaba bien pero luego después de que se ingresó un nuevo nucleótido ahora es alanina arginina citosina pasa a ser metionina y esta serina pasó a ser un codón stop es decir no solamente cambió el marco de lectura sino que obligó a la misma material genético a generar una mutación sin sentido una mutación no sense le quitó el sentido a la proteína porque la truncó la partió antes de haber terminado esto es bastante grave porque pues no solamente genera que la proteína sea más pequeña de lo que debería ser inicialmente sino que también cambia los aminoácidos y como dijimos al cambiar los aminoácidos cambia también la estructura de la proteína y esto pues es una gran dificultad más que todo si esta proteína es una enzima por ejemplo que pues nos ayuda al metabolismo y pues puede generar cáncer o puede generar problemas metabólicos que son pues bastante problemáticos ahora para evaluar esto lo que haremos es pues en este caso el ejemplo es una adición vamos a tomar nuevamente la cadena original que es esta que vemos en la parte superior y vamos a hacer una delección y una translocación recordemos delección es truncar el código genético cortarlo o también quitar una de las letras una o más letras del código por otro lado la translocación que recordemos que es que una de las letras pasan de un lugar a otro o más de una de las letras pasan de un lugar a otro cambiando evidentemente también el código de los aminoácidos y pues evidentemente finalmente cambiando la proteína bueno espero que les haya gustado que hayan aprendido nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias gracias